Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de aquellos maravillosos juegos, episodio número 224 y en esta ocasión vamos a hablar de la segunda entrega de la franquicia Tomb Raider, de la trilogía original un juego que nos llegó a Playstation 1 en el año 1997 y nos llegó con muchas novedades al igual que pasaba en capítulos anteriores cuando hemos hablado de Spyro 2 pues en esta ocasión Tomb Raider 2 también mejora lo que hacía ya muy bien su predecesor y es que en este caso tenemos ciertos retoques que pedía y mucho la franquicia ciertos añadidos que pedía con mucha fuerza la franquicia y que en esta segunda entrega se implantan y es lo que vamos a hablar hoy, sé que muchos de los que estáis aquí, entre los que yo me incluyo esta segunda entrega es vuestra favorita y bueno, pues me parecía que ya tocaba que viniera al canal hace mucho que hablamos de la primera entrega de Tomb Raider y ahora que no tanto con el auge de esa entrega que salió hace unas semanas, pues bueno, vamos a hablar un poquito de ello, ¿no? lo primero como siempre, la historia, la buena de Lara en esta ocasión se enfrenta a la búsqueda de la daga de Sian un artilugio que da ciertos poderes, un artilugio milenario que desea encontrar y que en su camino pues se encuentra con varios problemas serios, ¿no? porque no es la única persona que está buscando este objeto sino que hay varios grupos de personas que no les va a hacer nada de gracia encontrarse con Lara, ¿no? en la búsqueda de este artilugio milenario por supuesto, uno de los puntos fuertes que se implantan dentro de esto dentro de este argumento, ¿no? es que al ser una búsqueda de un artilugio, Lara va a ir viajando por distintas partes del mundo y nos vamos a encontrar con sitios muy icónicos y muy bien representados como puede ser China, el Tíbet, pasa por Venecia por varios sitios muy icónicos y que van a dar mucha diversidad a los estrellos, ¿no? esto nos lleva al primer punto importante dentro del juego y es que el trabajo gráfico está mucho mejor el trabajo gráfico es más detallado y esto se nota continuamente con muchos detalles con muchos objetos, con muy poca repetición de sprites, de texturas y es algo que se ve todo ese mimo y toda esa dedicación con la que se trabajó en esta segunda parte, ¿no? además que decir que algo que a día de hoy sería, entre comillas voy a decir, un poquito escandaloso, ¿no? y un poquito polémico es que se trabajó y mucho en el modelado del personaje, ¿no? de la fémina, ya sabéis que en aquellos años, en la década de los 90, pues era una manera de vender, ¿no? remarcar aquellas curvas que tenía la protagonista del juego y bueno, pues aquí hicieron bastante hincapié y el modelado, al final el resultado es que el modelado de la protagonista que manejamos pues está bastante más definido, bastante más conseguido, ¿no? apartado gráfico que como siempre venía acompañado de una muy buena banda sonora unos muy buenos efectos de sonido algo que también mejoró exponencialmente pero bueno, esto es apartado técnico, ¿no? al final hablamos de un videojuego y un videojuego tiene ciertas cosas importantes como es la jugabilidad y una de las señas de identidad de la jugabilidad de la franquicia Tomb Raider eran los puzles algo que ya se venía demandando que fuera algo un poquito más importante algo que tuviera un poquito más de sustancia en esta segunda entrega, pues se hace con creces los puzles son más largos, más complicados esto hace que aumente la duración del juego esto hace que algunos, contra los que yo me incluyo nuevamente en la época, tuviéramos que tirar de guías porque había algunos que ciertamente la dificultad era bastante elevada y le daba bastante variedad y bastante entretenimiento al título, ¿no? además hay que decir que otro de los componentes importantes es que nos encontramos con un juego de plataformas y acción en Tomb Raider 1 quizá el tema de la variedad de armas se quedaba un poquito escasa pero lo solucionaron con creces en el 2, empezaron a meter escopetas, metralletas no me acuerdo si había algún bazooka incluso y este apartado, ¿no? pues quedó un poquito solventado porque dio mucha diversidad a cómo afrontar el título título que además tiene un componente de rejugabilidad ya sabéis que es algo que me gusta destacar en los juegos cuando lo tienen y en este caso lo tienen y muy bien implementado ya que por los escenarios hay repartidas unas reliquias secretas que hay que ir buscando y que hay que ir completando y que esto nos darán acceso a extras, a algún modo de juego, etc. así que esto invita a pasarse el juego una y otra vez para acabar encontrando todas y bueno, hay que decir que no todo es bueno en Tomb Raider 2 por supuesto no es un juego de 10 ni mucho menos y es que ha envejecido bastante mal pero ya en la época el control era bastante tosco lo heredó directamente del 1 y en los movimientos pues son bastante robóticos digamoslo así y además la cámara no ayuda a nada en determinados momentos la cámara complica bastante la acción dentro del juego ya os digo que esto es una de esas cosas que hace que digamos, ¿no? que el juego no ha envejecido demasiado bien y que a día de hoy pues se torna un poquito complicado cogerlo y pegar unas partidas echa un poquito para atrás, ¿eh? sí que es cierto que metes el juego en Playstation 1 y bueno, cuesta, cuesta ponerse hay que tenerle muchas ganas para poderlo jugar y bueno, pues aprovecho este vídeo para deciros yo no he jugado a esta nueva entrega de Tomb Raider le tengo muchas ganas y aprovecho pues para que aparte de que hablemos de Tomb Raider 2 por supuesto que es lo que es el motivo del vídeo de hoy hablemos un poquito de esa nueva entrega todos los que la hayáis jugado me recomendáis que la compre no me recomendáis que la compre qué tal es hablan un poquito de ello porque bueno, ya sabéis que yo leo por ahí por las revistas leo por foros un poquito las opiniones pero bueno, qué mejor que las opiniones de los que estéis aquí de la gente de confianza que está dentro del canal y que bueno, pues que hagamos un poquito la franquicia de la segunda entrega de esta última entrega que hemos tenido y un poquito de Tomb Raider nada más chicos como siempre os agradezco que le pegáis al like os agradezco que compartáis en las redes sociales y que cualquier cosita estamos en contacto nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo hasta la próxima bye bye